¡Suscríbete al canal! Vengo a pedirles la mano de la Francisca con amor Estoy grande pa' casarme y con los German ya me da mucho mejor Vengo a pedirles la mano de la Francisca con amor Estoy grande pa' casarme y con los German me pagan mucho mejor Y podré mantener la Francisca mi querer Y podré mantener la Francisca mi mujer Y podré mantener la Francisca mi mujer Y podré mantener la Francisca mi mujer Los German El grupo que toca rico ¡Eh papi! Vengo a pedirles la mano de la Francisca con amor Y podré mantener la Francisca mi mujer Y podré mantener la Francisca mi mujer Ahora sí mi Francisca prepárate Porque al otro día de la luna de miel Nos vamos a pasear, nos vamos al cine Ah pero antes te llevo a comer por ahí A comer por ahí eso no se va a poder ¿Por qué mi Francisca? Pues porque por ahí no tengo dientes ¡Ja, ja, 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 ja!